Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es el video de presentación del curso Videos educativos hechos en casa. La idea es motivarte para que te animes a tomar el curso y puedas hacer tus propios videos como tú quieras. Nos encontramos en una situación de emergencia. Todas las escuelas están cerradas y la universidad pues no es diferente. Tenemos ahora la universidad cerrada. Sin embargo, tenemos que dar clases y el profesor que normalmente asistía a dar sus clases en el pizarrón, platicando y de manera presencial, pues se encuentra con que ahora tiene que dar las clases desde su casa. Tenemos muchísimas herramientas. Inclusive podemos sentirnos un poquito agobiados por las herramientas. Tenemos WhatsApp, tenemos Google Classroom, Facebook, Gmail, Microsoft Teams, Zoom, Twitter. ¿Qué hacemos con todas estas herramientas? Es un poco confuso y es difícil saber. Una de las cosas interesantes es que las universidades más importantes del mundo tienen una serie de cursos que se llaman MOOCs, que son cursos masivos abiertos en línea y estos cursos los transmiten mayormente a través de videos. Entonces, esto nos hace pensar que es interesante dar las clases a través de videos. Vamos a ver 10 ventajas que tienen los videos para que nosotros nos animemos a hacer nuestros propios videos. La primera ventaja es que el alumno puede avanzar, retroceder, detener, interactuar con el video. Esto hace que sea muy flexible y a diferencia de la clase, en la clase de pronto se distrae 5 segundos y ya perdió el contenido. Aquí puede repetirlo tantas veces como desee. El video también, si se hace bien, es reutilizable. Es decir, podemos usar un video para una clase y luego volverlo a utilizar para cuando demos la clase el siguiente semestre, el siguiente año. También podemos usar el video en diferentes contextos y diferentes lugares. El video funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir, el alumno puede tener acceso en cualquier momento. Esto nos evita muchos problemas que tienen las actividades sincrónicas, donde el alumno tiene que conectarse necesariamente en cierto momento. Aquí puede conectarse cuando le acomode, cuando tenga buena red, cuando esté en disposición de ver el video. El video se puede incrustar o insertar en una plataforma. En este caso, a través de HTML, yo puedo insertarlo en Moodle, en Brightspace, en Canvas, en Blackboard, en la plataforma que yo quiera. Y no es necesario que los alumnos se me vayan a YouTube, donde se pueden distraer, sino que van a tener el video dentro de su propia plataforma educativa. Una cosa importantísima del video es que atiende a los dos sentidos principales con los cuales aprendemos, que son la vista y el oído. El video aprovecha muy bien nuestros sentidos y, por lo tanto, pues es un medio que busca satisfacer lo más posible las necesidades de los estudiantes. Otra cosa interesante del video es que reúne muchos medios. Reúne imagen, audio, animación, otros videos, etc. Entonces, el video puede ser muy, muy rico en la medida en que nosotros lo explotemos. Tenemos otra ventaja del video que es multiplataforma. Puede verse en el celular, en la tableta, en la computadora de escritorio, en la laptop, donde nosotros queramos. Y en todos lados se ve bien y se escucha bien. Eso le da una versatilidad tremenda. Otra ventaja del video es que engancha a los alumnos. A los alumnos y a los niños desde muy chiquitos les gusta ver videos y, sobre todo, si los videos son cortos, les llaman mucho la atención y podemos captar bien a nuestros estudiantes. Otra ventaja del video que es muy importante es que lo podemos hacer interactivo con software como EdPuzzle, como Campecia, como H5P. Podemos nosotros hacer que el video se detenga, haga preguntas y continúe dependiendo de lo que haya respondido el alumno. Entonces, esto es una gran ventaja de los videos. Y por último, otra ventaja importantísima es que podemos enlazar los videos con evaluaciones. Yo puedo hacer actividades y para esas actividades el alumno necesita ver el video. Entonces, pues es muy, muy recomendable hacer videos. Moraleja. Bueno, el alumno debe verte y debe escucharte. Por lo tanto, debes grabar tus videos. A veces sentimos un poco de pena o sentimos que es difícil grabar los videos, pero en este curso vas a aprender que realmente eso es un mito y que puedes hacer excelentes videos para tus alumnos. Por último, queremos concluir mostrando este modelo que llamamos la Cátedra Digital, que es el modelo que hemos venido utilizando durante esta contingencia. La base es el ambiente virtual de aprendizaje, que puede ser Moodle, que puede ser Brightspace, que puede ser Canvas, que puede ser Blackboard. Y las herramientas de comunicación como videoconferencias tipo Zoom, tipo Jitsi, tipo Microsoft Mix, etc. Entonces, esa es la base para que nosotros podamos comunicarnos y estar en contacto con los alumnos. ¿Qué les vamos a ofrecer a los alumnos? Recursos que básicamente van a ser videos. Por eso este curso donde lo que vamos a aprender es hacer videos. Y esos videos los vamos a enganchar con una evaluación para que el alumno tenga la necesidad de ver el video y haga una actividad donde realmente aplique lo visto en el video. Y de esta manera, pues vamos a llevar a cabo la educación en línea. Gracias, yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es mi correo electrónico por si ustedes quieren contactarme. Gracias.